Sumimasen, sumimasen, sumimasen Aprovechamos que estamos en el barrio de Shibuya para conocer la historia de Hachiko, el perro fiel Y ya que estamos aquí, los invito también a conocer el santuario Meiji en el parque Yoyogi Mi nombre es Jorge Orpianessi, esto es la ruta del samurái y nos seguimos encontrando en el camino Y seguimos recorriendo barrios de Tokio Esta vez vamos a ir a uno muy característico de esta ciudad De la capital de Japón, llamado Shibuya Y ya que estamos en Shibuya, vamos a conocer la historia de Hachiko, el perro fiel Este perro, esta historia que seguramente ha llegado a muchos de ustedes A través de películas de Hollywood más recientes Como esta conocida con el nombre de Siempre a tu lado Está inspirada en una historia real que ocurrió durante la década del 30 Hoy vamos a conocer un poco esa historia Ya que estamos en Shibuya, uno de los barrios más grandes y más importantes de Tokio Vamos a aprovechar también para conocer el Shibuya Cross O el cruce de Shibuya, ese lugar que tanto llama la atención a los extranjeros Cuando visitan Tokio También, ya que estamos en esta zona, vamos a conocer el Meiji Jingu Que es el santuario Meiji en honor a los emperadores Meiji Que está rodeado del parque Yoyogi Uno de los parques más bellos, un verdadero pulmón verde Dentro de tanto cemento que conforma Tokio Así que bueno, entre estos lugares que están todos uno muy cerca del otro Es que vamos a mostrar un poco distintas imágenes en nuestro video de hoy Y que espero sepan disfrutar El cruce de Shibuya El cruce peatonal más transitado de todo el mundo Se calcula que una media de 2.500 personas Cruzan cada vez que el semáforo se pone en color verde Para llegar al cruce de Shibuya Habría que bajarse en la estación del mismo nombre de la línea Yamanote Al finalizar el día, habrán cruzado por esta esquina Dos millones y medio de personas Uno de los mejores lugares elevados para ver el cruce de Shibuya Es en el café Starbucks Que se encuentra en una de estas esquinas Primero lo veremos desde abajo Y luego veremos algunos videos tomados desde el Starbucks ¿Qué son esos karting que pasan? Son los karting de Mario Bros Que se pueden alquilar para andar por las calles de Tokio Y aquí vamos ¡Vamos! 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 Mirando el cruce desde el Starbucks me pregunté ¿Qué pasaría si fuera esta una batalla samurái? ¿Qué pasaría si fuéramos nosotros uno de esos samuráis? Apenas cruzado el cruce de Shibuya nos encontramos con los murales en honor a Hachiko Y ahí nomás la estatua del noble animal La historia de Hachiko comienza hace exactamente 100 años atrás Cuando en el año 1923 este noble animal de raza Akita Es comprado por un profesor de la Universidad de Agronomía de Tokio Llamado Hidesaburo Bueno Hachiko acompañaba todos los días al profesor Bueno hasta la estación de Shibuya Donde tomaba el metro para poder llegar a su trabajo para dictar las clases en la universidad Y allí lo esperaba también para recibirlo una vez que regresaba de su trabajo Pero un día el profesor no regresó Había sufrido un derrame cerebral mientras dictaba una de sus clases Hachiko desorientado nunca más se movió de la estación de Shibuya Se quedó esperando por su dueño durante 10 años La gente que pasaba por la estación se enternecía al ver todos los días al pobre Hachiko esperando por su dueño Se hacían amigos de él y también lo alimentaban Finalmente un 9 de marzo de 1935 Hachiko murió Hachiko se encuentra actualmente embalsamado en el Museo de Ciencias Naturales Que se encuentra en el Parque Ueno Y sus restos descansan junto a su amado profesor en el cementerio Aoyama Un año antes de la muerte de Hachiko Se le levantó una estatua a su imagen en el lugar exacto donde él esperaba a su dueño Lamentablemente durante la Segunda Guerra Mundial La estatua fue derretida para fabricar municiones Posteriormente se hizo otra exactamente igual Que es la que se encuentra en Shibuya Hachiko es un personaje muy querido Y los visitantes de la ciudad de Tokio Siempre aprovechan para poder sacarse una foto con él Aunque en honor a la verdad Nuestra estatua preferida de Hachiko Es la que se encuentra en la Universidad de Agronomía Que es donde el profesor Bueno dictaba sus clases En esta imagen podemos ver el encuentro final De el fiel Hachiko con el profesor Bueno Dejamos Hachiko atrás Y visitamos Shokodo Uno de los mejores shops de Kendo Que se encuentran en la ciudad de Tokio Por unos minutos regresamos a un video que hicimos anteriormente Desde el barrio de Shinjuku Y recordemos que cuando subimos al mirador del edificio del gobierno metropolitano Ahí alcanzamos a ver un enorme parque Que se divisaba desde el piso 52 de la torre Ese parque es al que nos dirigiremos ahora Llamado Yoyogi El parque Yoyogi al albergar el santuario Meiji Jingu Que es uno de los santuarios más importantes de todo Japón Marca sus entradas con enormes tori de madera La forma más accesible para llegar al parque Yoyogi Es desde la estación de metro Harayuku Desde allí podemos ingresar al parque En forma absolutamente libre y gratuita Lo que más llama la atención de este lugar Es el silencio La naturaleza Cómo se respira Todas esas plantas que se encuentran en el parque Y cómo hacen olvidar, aunque sea por un momento El frenético ritmo de la ciudad de Tokio Siempre caminando llegamos al Shiseikan Dojo Una escuela de artes marciales especialmente levantada Para preservar las tradiciones marciales de Japón Lamentablemente cuando nosotros lo visitamos El Dojo estaba cerrado Pero pudimos tomar algunas imágenes desde el exterior Finalmente dirigimos nuestros pasos hacia el santuario Meiji El Torí principal que marca el ingreso al santuario Mide 12 metros de altura y su travesaño 17 metros Y está construido con árboles de 1500 años El santuario Meiji fue levantado en el año 1921 Unos pocos años después de que el matrimonio De los emperadores Meiji falleciera Y se eligió este lugar en específico Ya que el emperador junto a su esposa Solían pasear por este parque Disfrutando del aroma de los lirios Por eso se dice De que el espíritu del emperador Meiji Y su esposa Aún viven en los bosques del parque Yoyogi Estos curiosos toneles de colores Son ofrendas de saque Que se hacen a los camis que habitan el santuario A nuestra salida volvemos a saludar a los camis del santuario Con la satisfacción de haber podido conocer Otro de los lugares sagrados de Japón ¡Suscríbete al canal!